Hubo un reordenamiento a partir del 21, un reordenamiento de la grilla, nosotros le llamamos analógica, que básicamente es Cablevision clásico, el cliente que tiene cable sin el deco. Entonces, se reordenó la grilla y lo que es el canal Somos, digamos, el 2, que es el canal local que la mayoría de la gente mira, arranca desde el 7 en adelante, incluso van a ver que TN está en el 14, que hay canales que se han reordenado. Y desde el 22 al 28 también no van a ver señales. El motivo básicamente es porque se sacaron esas señales analógicas que ocupan mucho ancho de banda en la red y está tendiendo todo a pasar a lo que es digital o usar esas frecuencias para lo que es Internet u otros servicios. Básicamente, a grosso modo, para que la gente lo entienda, es por eso el motivo del reordenamiento de la grilla. Esto se informó hace un mes atrás, pero lo que queremos es dar un refuerzo para que la gente, básicamente, que queden dos conceptos claros. No es un problema técnico, no hay ningún problema, no se ha desconfigurado la grilla, sino que se ha reordenado. Entonces, por ahí pedirle a nuestros clientes que no es un problema de servicio técnico que llamen al técnico para que vaya al domicilio, porque es solamente un reordenamiento que lo hicimos desde acá, desde Parada 5. ¿Tuvieron muchos reclamos? ¿Tuvieron un aluvión de gente preguntando por qué no había cable? Sí, y mucho por teléfono, porque acá cuando viene a la sucursal se le indaga, entonces más o menos se le explica y se le entrega una grilla. Pero cuando se llama por teléfono dice, estoy sin señal. Bueno, entonces se nos disparó a 85 servis este tipo de problema. Empezamos a llamar, ¿cuál era el problema? No, que lo veo a partir del canal 7. Bueno, no, entonces le explicamos que hubo un ordenamiento de la grilla y demás. Esto no implica que hay ningún problema en el sistema, solamente se reordenaron los canales para poder, digamos, brindar un mejor servicio. Brindar un mejor servicio y pasar todas esas frecuencias, que incluso ustedes van a ver, que la gente que tiene el decodificador, el HD, la grilla sigue exactamente igual, desde el 2, que es el canal Somos, 3 metros, etc. Y en la grilla analógica, aparte de este ordenamiento de canales, se bajaron algunas señales, como E-Entertainment, tenés Match Music, Telesur, la venezolana, tenés Match Music, tenés Crónica Music. Mirá, creo que por acá lo tengo que ver. Si alguien quiere acceder a la grilla, ¿cómo puede hacer, digamos, sin tener, por ejemplo, estoy en mi casa y voy adentro por Internet, ¿cómo puedo hacer? ¿Puedo entrar por Internet y acceder a la grilla? ¿O tengo que venir acá a las oficinas de Cablevisión a buscar una grilla para más o menos ordenarme? No, bueno, mirá, justamente la gente que tiene el servicio de Internet, la gran ventaja es que lo puede bajar todo desde la página web de Cablevisión Fivertel. Si me permitís, puedo mostrar muy brevemente cómo entrar. Es muy sencillo, ingresan a lo que es Internet. Acá, bueno, ellos pueden ir a Google, ¿no es cierto? Buscar la página de Cablevisión Fivertel, que la tengo por acá en algún lugar. Acá está, Cablevisión Fivertel. No, esto es otra cosa. Bueno, vamos a Google directamente para... Entonces ponemos acá Cablevisión Fivertel. Acá directamente entramos a la página. Vas a ver que está directamente por default Capital Federal. Sí. Ponemos buscar, Waleway Chu. Ahí está, Waleway Chu Entre Ríos. Y acá te vas a Programación. Bien. Tenemos dos alternativas. La búsqueda de la programación o la grilla de canales. La grilla de canales, acá la gente va a poder ver todos los canales que hoy tenemos habilitados con el número, digamos, y el tipo de canal. ¿Qué sería el servicio clásico? El servicio clásico. Bien. Ahora, la gente quiere ver, por ejemplo, ¿qué tenemos en el servicio digital HD? Sí. Volvemos a Programación. Buscador de Programación. Y acá nos vamos a... Bueno, ahí va a aparecer. Y acá fíjense que el Somos arranca directamente en Canal 2. Acá no hubo ninguna modificación. Ahí tenemos para elegir Cablevisión HD. ¿Sí? Y acá vamos a ver si vos te mueves acá. Un poquito para el costado. Un segundito. Sí, se mueve. Donde está esta línea roja es donde está la programación en este momento. ¿Sí? Lo que estoy tratando de ver es cómo avanzar acá. Ahí está. No, estos son los días de la semana. Y... Acá, perdón. Acá creo que vos te vas moviendo. Automáticamente. No, no. No. Acá. Ahí. Ahí. Entonces, ahí vas mirando, bueno, los horarios con lo que va viniendo. Esto es lo que es el HD digital. Y en el Cablevisión clásico, vos lo mismo. Arrancás de Canal 7. ¿Sí? Canal 8. Bueno, el 14 está... Acá van a ver todo lo mismo que están viendo en la televisión hoy en día. O sea, pueden buscar esas dos maneras. O sea, que para que la gente se quedara, no se le rompió nada en su... Exactamente. Es eso. No se le rompió nada. No hace falta que llamen para el service por esto. Obviamente que si hay canales que no ven o ven con lluvia o ven con rayas, eso sí, por favor, acérquense o que llamen al 0800 para pedir un service. Pero no hubo ningún tipo de inconveniente técnico y eso... y la otra cosa es que lo pueden buscar por internet desde su mesilio. Y en el peor de los casos, si hay gente que no se maneja mucho con internet y demás, puede acercarse a los recursos y le entregamos una grilla acá. En Cablevisión, reordenamos nuestra grilla de canales por género, para que encontrar tu programación favorita sea mucho más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!